Paz del Señor para todos ustedes, los bendigo en el nombre de Dios, los saludo con el afecto de siempre, con el respeto de siempre y le doy la bienvenida a todos ustedes a esta que es la última clase del año lectivo, es la última clase de la carrera y es la última clase de la materia Evangelismo y Plantación de Iglesias, donde estamos analizando cómo plantar una iglesia. En esta materia que es Evangelismo y Plantación de Iglesias, analizamos cómo plantar una iglesia, les agradezco mucho la paciencia de habernos acompañado durante estos tres años de estudio, realmente ha sido un esfuerzo que hemos hecho juntos, un esfuerzo que han hecho ustedes, un esfuerzo que han hecho los diferentes docentes que han estado enseñando en las diferentes clases, en las diferentes materias. Ustedes tienen, inclusive, esta misma materia que están estudiando, la tienen on demand, o sea, grabada y subida a la página de la facultad, por otro profesor, creo que es el licenciado Nicolás Agüero y nuevamente añadidas cinco lecciones, esta es la número cinco, dadas por mí. Entonces, por supuesto que agradecemos a todos los docentes que han participado en estos tres años de estudios, de enseñanza, aprendizaje, junto con ustedes, y por supuesto que los destinatarios de todo nuestro esfuerzo, los destinatarios de nuestra vocación, los destinatarios de nuestro amor, son ustedes. Así que, ustedes son los más importantes hoy, en este día, donde vamos a desarrollar la última clase, de la última materia del año, pero también la última materia de toda la carrera. Lo único que va a restar es la tesis, o sea, el trabajo final, para poder graduar. Estamos estudiando, como les decía recién, la materia evangelismo y plantación de iglesias. Estamos tratando de ver cuál es el modelo de nuestro Redentor Jesucristo, nuestro Santo Maestro, cómo Él hizo para plantar la primera iglesia, la iglesia que Él dejó plantada, la iglesia de Jerusalén, donde Él predicó el Evangelio del Reino durante aproximadamente cuatro años, enseñó la Torá de su Padre durante ese periodo de tiempo, formó a sus discípulos durante ese periodo de tiempo, los que posteriormente fueron apóstoles. Él los formó para que sean apóstoles. Nosotros hemos entendido, a lo largo de nuestros estudios, que la palabra apóstol significa enviado. Es decir, que lo que hizo nuestro Redentor fue llamarlos, llamarlos a cada uno donde se encontraba, los pescadores pescando, a Mateo en el banco de los tributos, por ser publicano, etc. Cada uno donde se encontraba, los llamó, los capacitó durante cuatro años y luego los envió. Los hizo apóstoles, apóstoles enviados. Los envió a reproducir, y esto es muy importante que ustedes, queridos alumnos, lo tengan en cuenta, a reproducir lo que Él había hecho con ellos. O sea, el modelo es lo que nuestro Santo Maestro hizo con ellos. Ese es el modelo. Y luego los envió a reproducir ese modelo. Es muy importante eso porque muchos tienen dudas de cómo se planta una iglesia, cómo se comienza. Bueno, el modelo es uno solo, es nuestro Redentor, es nuestro Santo Maestro, es Jesús de Nazaret, es Jesucristo, es Yahshua el Mesías. Él es el modelo. En primer lugar, Él los llamó. Los llamó para que entrasen en el Reino de los Cielos, siendo Él el Rey. Él los llamó para que entrasen en el Reino de los Cielos. Entonces, en segundo lugar, ocupó cuatro años de su ministerio para formarlos, formarlos y capacitarlos para enseñarle la bendita palabra del Padre, la Torá de Dios. Cuatro años. Y una vez que los hubo capacitado, es decir, primero, los hubo formado y los hubo capacitado, luego los envió. Los envió como ovejas en medio de lobos, los envió a predicar el Reino de Dios, pero reproduciendo exactamente su modelo. Si nosotros decimos solamente los envió a predicar, nos estamos quedando cortos. Ese no fue el modelo de Jesucristo. El modelo de Jesucristo fue predicar primero y después enseñar. Predicar y enseñar. La predicación del Evangelio del Reino atrajo a la gente a Él y los hizo entrar en el Reino de los Cielos. Pero una vez ingresado en el Reino de los Cielos, sabemos que se ingresa naciendo de nuevo. Se ingresa naciendo de nuevo. Y una persona recién nacida tiene que ser enseñada de todo. Hay que enseñarle a comer. Hay que enseñarle a comunicarse. Hay que enseñarle a caminar. Hay que enseñarle a hablar. Hay que enseñarle absolutamente todo. Entonces, ese nuevo nacido necesita ser discipulado. Y ese es el trabajo más importante que Jesucristo hizo con sus apóstoles, con sus discípulos. El trabajo de discipulado. Por eso, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él le dice al Padre, en esa oración magnífica que está transcripta en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, He acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, y nosotros decimos, pero ¿cómo acabó la obra si no había ido a la cruz? Y todos entendemos que la obra de Jesucristo es la redención. Pero, según sus palabras, en su oración al Padre le está diciendo, He acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, ¿cuál es la obra que acabó? Entonces, tenemos que entender que la obra de nuestro Redentor es doble. Son dos las obras, o es una obra doble. Una obra con dos aspectos. El primer aspecto de la obra es el discipulado. El discipulado. Enseñar la Torá de su Padre para que la vida de las personas den el blanco. Primero. Segundo, la redención por su sangre que realizó en la cruz del Calvario resucitando al tercer día. Eso es el modelo de Jesucristo. Pero, ¿por qué estableció ese orden que nosotros entendemos que es inverso? Nosotros entendemos que es inverso. Evidentemente, evidentemente, después de su obra redentora en la cruz del Calvario, después de su resurrección, no iba a tener el tiempo suficiente como para enseñar, para discipular. Por eso, él primero hizo la obra de maestro y luego hizo la obra de redentor. Primero hizo la obra de maestro y luego la obra de redentor. Por esta sencilla razón. Porque después de su resurrección, estuvo solamente 40 días resucitado con sus discípulos y luego ascendió. ascendió a los cielos y desde allí ha de venir cuando suene la trompeta de Dios. Ahí tenemos claramente la razón por la que él primero discipuló y después redimió. De modo que cuando él hubiera redimido, hubiera perdonado todos los pecados del Padre a través de la redención por su sangre de sus discípulos, ellos ya estaban instruidos de cómo tenían que vivir en esa nueva vida de acuerdo a las instrucciones del Padre. Por eso, 10 días después de su ascensión, el día de Pentecostés, o en la fiesta de la semana, lo tradicionalmente llamado como día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos y los llena de una manera impresionante, ellos ya tenían el conocimiento, la instrucción de la Palabra de Dios que había hecho el Santo Maestro durante esos cuatro años. La instrucción de cuatro años. Cuando desciende el Espíritu Santo, él los recordará. ¿Qué los va a recordar? Lo que ya les había enseñado el Santo Maestro. En nuestro caso, ese punto específico es inverso. Inverso. Nosotros, en obediencia a la Gran Comisión de Mateo 28, es ir, ¿se acuerdan? Que dice, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles a que guarden las cosas que os he mandado. Pero tenemos la otra, la Gran Comisión, la que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí tenemos el tema. ¿Qué hacemos primero y qué hacemos después? ¿Hacemos discípulos primero o predicamos el Evangelio del Reino primero? Y sin duda que Jesucristo hizo el orden inverso porque no iba a tener cuatro años después de su resurrección. Tuvo nada más 40 días. Pero nosotros estamos mandados a predicar el Evangelio del Reino de Dios a toda criatura al que creyere y fuere bautizado en demostración de su arrepentimiento. Mira lo que estoy diciendo. Al que creyere y fuere bautizado como demostración, exteriorización de su arrepentimiento, será salvo. Pero ingresa al Reino de los Cielos y no sabe cómo vivir de acuerdo a las normas del Reino de los Cielos. Principalmente, en nuestro caso, que somos gentiles y tenemos iglesias de gentiles. No sabemos nada de la Torá. Entonces, ahí es donde viene el proceso de disipulado, de enseñanza de las instrucciones de Dios. Y ahí tenemos el modelo bíblico, el modelo de nuestro Redentor. Y ustedes dicen, ¿pero cómo es tan importante la enseñanza? Es tan importante lo uno como lo otro. Porque si alguien nace de nuevo y sigue viviendo en pecado, como antes de nacer, sigue muerto. Sigue muerto. Porque, Primera Juan es muy claro, pecado es desobediencia a la Torá de Dios. Pecado es desobediencia a la ley. Pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, si no le enseñamos la ley, no sabe qué tiene que obedecer. Si no le enseñamos la Torá de Dios, no sabe lo que tiene que obedecer. Entonces, si no sabe lo que tiene que obedecer, va a continuar en pecado. ¿Entienden? Entonces, es tan importante lo uno como lo otro. Es tan importante predicar el Evangelio a todas criaturas, como ir y hacer discípulos a todas esas personas. Debemos entender esto, porque si no, vamos a estar fallando en cumplir la Gran Comisión. Vamos a estar fallando en cumplir la Gran Comisión. Entonces, debemos entender que lo primero que tenemos que hacer es predicar el Evangelio del Reino. ¿En qué consiste predicar el Evangelio? En que las personas crean que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a este mundo para ser sumo sacerdote y cordero que quita el pecado del mundo. Pero que también el Hijo de Dios va a retornar como juez justo y va a retornar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hay que creer, que Él es el Rey del Reino, que es el ungido de Dios, que es el Mesías. Mesías quiere decir ungido. Pero dice, el que creyere y fuere bautizado, ahí está sintetizado, porque el bautismo, el bautismo, es la exteriorización del arrepentimiento. Y arrepentimiento bíblico es retorno. Retorno a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Retorno a la casa del Padre. Así que está diciendo, el arrepentimiento es la exteriorización, perdón, el bautismo es la exteriorización del arrepentimiento. Entonces ahí está diciendo que hay que creer, ya le dije en qué, hay que arrepentirse, y exteriorizar ese arrepentimiento, en una señal visible, que es el bautismo en el nombre del Santo Maestro, cuyas enseñanzas estamos adoptando. Por eso es importante el tema del bautismo, porque el bautismo significa, me bautizo en el nombre del rabino cuyas enseñanzas estoy adoptando. Ese es el contexto del primer siglo donde fue dada esta palabra. Me bautizo en el nombre del maestro, del rabino cuyas enseñanzas estoy tomando y cuyas enseñanzas van a regir mi vida. Pero dice, sí, sí, bautícese, y da por sentado todo el resto. Bautícese. Bautícese significa, la persona hizo teyubá, hizo un retorno a la casa del Padre, completo con los seis pasos, y se bautiza como testimonio de que ahora está adoptando las enseñanzas de su rabino, las enseñanzas de su Santo Maestro, las enseñanzas de Yahshua, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Esto es muy importante que sepamos entonces qué es lo que estamos predicando. Si no, vamos a estar predicando, como he escuchado tantas veces, un evangelio que no es el bíblico, es un evangelio inventado por la religión. Y una vez que han aceptado el evangelio, han nacido de nuevo, han sido adoptados como hijos de Dios, más a todos los que le recibieron, dice Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Han nacido, han nacido de nuevo, no han engendrado por voluntad de sangre y por voluntad de varón, etc. Ustedes vean ahí capítulo 1 del evangelio de Juan. Hemos nacido de nuevo, entonces ahora tenemos que aprender. Alguien tiene que ejercer una paternidad espiritual sobre nosotros y enseñarnos las instrucciones de Dios. ¿Está bien? Alguien tiene que ejercer paternidad espiritual sobre nosotros y disipularnos. Enseñarnos las instrucciones de Dios para que nuestra vida de en el blanco sea cumpla el objetivo para el cual Dios nos salvó. Entonces ahí tenemos lo que es verdaderamente el evangelio y lo que estamos llamados a hacer. Esto es plantar una iglesia. Esto es evangelismo y plantación de iglesias. Espero que lo hayan podido entender con claridad. Lo que nosotros tenemos es un modelo en Jesús de que a Jesús lo seguían las multitudes. Las multitudes. Y nosotros hemos dicho reiteradamente que la mayoría del Nuevo Testamento está dando instrucciones de la forma de la iglesia, de la iglesia, no de la forma de las reuniones de la multitud. ¿Me entienden? A Jesús lo seguían multitudes. Tenía reuniones de multitudes. En el sermón del monte, cuando él alimenta los cuatro mil, cuando alimenta los cinco mil, eran multitudes. Pero el propósito de él, el propósito de él a predicar el evangelio del reino y al enseñar la Torah de su padre, era convertir a las multitudes en miembros de su cuerpo. Convertir a las multitudes en miembros de la iglesia, miembros de la congregación, de su iglesia. Miembros de la, vamos a decirlo en griego, de la eclesía. Vamos a decirlo en hebreo, de la quejilá. Para que nosotros lo entendamos, miembros del cuerpo de Cristo y piedras vivas que forman el templo santo para morada de Dios en el espíritu. Esto es la iglesia, no aquello. Quiere decir que si nosotros tenemos una reunión, no sé, el domingo, supóngase, o el sábado a la noche, cuando quieran ustedes. Vamos a poner el domingo para diferenciarla. El domingo, abierta al público, para que vengan todos los pecadores, sabidos y por haber vengan, son todos bienvenidos, para predicarle el evangelio, para predicarle el evangelio del reino y que se conviertan a Dios. Esa reunión abierta al público, esa no es la iglesia. Definitivamente, esa no es la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen por primera vez, personas que vienen a lo mejor varias veces, pero todavía no se han convertido. ¿Y cómo sabemos que se han convertido? Se han convertido cuando se bautizan. Es simple, la Gran Comisión lo dice. Entonces, ¿cómo sabemos que no se han convertido? Porque no se han bautizado, no se han convertido todavía. Entonces, ahí tenemos la reunión general abierta al público. Y durante el día de reposo, la Biblia establece que el día de reposo es santa convocación, además de ser un día dedicado a la familia, también es santa convocación de la familia de Dios. Ahí tenemos la reunión de la iglesia, de los miembros del cuerpo. Perfecto. ¿Qué es lo que hacía Jesús que nos transmite como modelo? Lo que Él nos transmite como modelo es su trabajo intencional para transformar a la multitud, de la reunión abierta al público, de la reunión general abierta al público, transformar a la multitud en miembros de su cuerpo, en miembros de la iglesia. ¿Se entiende? Convertir a la multitud en miembros de la iglesia. Por eso, Efesios nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Romanos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso no se puede dar en la reunión general abierta al público, donde hay gente nueva, gente que hace poco de bien, gente que todavía está en pecado, gente que no se ha convertido. Gente que está en el proceso, probablemente, de convertirse y entrar al reino de Dios, a través de creer, arrepentirse y bautizarse como testimonio y ser ingresado al cuerpo y ser miembro los unos de los otros. O sea, pero se encuentra que estos dos textos que les acabo de mencionar, no son aplicables a la reunión general abierta al público, sino a esta reunión, esta santa convocación, esta reunión de los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es claro lo que tenemos que hacer. Es claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que, al pueblo, a la gente de la ciudad, la tenemos que atraer para que sean parte de esta multitud de simpatizantes y seguidores, vamos a llamarles. Simpatizantes y seguidores. A esta multitud del pueblo lo vamos a atraer para que vengan y se conviertan en simpatizantes y seguidores. Ya están adentro, por lo menos, de la reunión general abierta al público. Pero el segundo trabajo que tenemos, y muy importante, es a estos que ahora son simpatizantes y seguidores que están acá y vienen los domingos, los vamos a convertir para que sean partes, sean partes de la casa del templo, sean miembros del cuerpo de Cristo. O sea que a la gente del pueblo lo vamos a convertir en simpatizantes y seguidores, los vamos a atraer. Y a estos que hemos atraído, el trabajo es convertirlos para que sean partes, miembros del cuerpo, miembros del cuerpo. Entonces, una vez que hayamos reunido a una multitud, llamémosle de asistentes, debemos comenzar la importante tarea de transformarlas, transformarlos en una congregación de miembros. La multitud debe convertirse en una iglesia, ¿se ha entendido? La multitud debe convertirse en una iglesia. Los miembros tienen un sentido de pertenencia, pertenecen al cuerpo, pertenecen al templo, formado por piedras vivas. Miren, la multitud son consumidores, vienen por sus necesidades, son consumidores de aliento, de consuelo, de palabra, de sanidades, de oraciones, de administración. Pero cuando las personas se convierten en miembros del cuerpo, ya no son consumidores, se convierten en contribuyentes. Porque ya no están más para recibir, ahora están para dar. Para dar, para la mutua edificación, o sea, para dar palabra para la mutua edificación, para dar profecía, para dar exhortación, dar aliento, etc. Servir. Entonces, se convierten en contribuyentes, dejan de ser consumidores. La vida cristiana, entonces nos damos cuenta que es algo más que simplemente creer. Es más que simplemente creer en información. Es algo más, es pertenecer, es pertenecer. Crecemos en Cristo al estar en relación con otros cristianos. No hay otra manera de crecer en Cristo. Dicen, no, pero yo me quedo en mi casa y leo la Biblia. No, no, crecemos en Cristo cuando estamos en relación de cuerpo. Porque los miembros del cuerpo son los que se edifican mutuamente. Por eso la Biblia aclara, amados unos a otros con amor fraternal. Todo, ahora van entendiendo ustedes por qué tanto habla del amor, tanto habla de la mutua edificación, tanto habla de los dones de cada uno que se usan para edificar a los demás. Es muy importante la cobertura, un miembro sufre, todos se duelen con él. Entonces, se crece cuando se está en cuerpo, no hay otra manera de crecer. Pablo tenía una imagen especial de la membresía. Para él ser un miembro de la iglesia, no se refería a afiliarse a una institución religiosa, sino que significaba convertirse en un órgano vital de un cuerpo viviente. Un órgano vital de un cuerpo viviente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, la iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Que debemos recuperar esa imagen de la iglesia como cuerpo vivo. El cuerpo de Cristo. Dice, no, pero es la institución, el fichero de culto tal, la asociación civil tal, la personería jurídica tal, la organización religiosa pertenece a tal denominación. No, queridos alumnos, no. La iglesia no es eso. Tenemos que estar en orden con la ley, la palabra nos manda. A estar en orden con la ley, estar de acuerdo a todas las normas legales vigentes en el país. Pero no nos engañemos porque si pensamos que la iglesia es eso, estamos equivocados. La iglesia es un organismo vivo. Un organismo vivo formado por miembros, órganos del cuerpo, miembros del cuerpo vivos. Cualquier órgano, cualquier miembro del cuerpo que esté separado del cuerpo, no solamente perderá el propósito por el cual fue creado, sino que también se va a secar y va a morir o al revés. Va a morir y se va a secar muy rápidamente. Lo mismo sucede con los cristianos que no están comprometidos con ninguna congregación en especial. Si no se tiene un sistema y una estructura para asimilar y conservar a la gente que se gana, si no tenemos sistema es más confuso, porque el sistema está bien definido, pero a veces esas palabras no nos suenan tanto, porque no estamos acostumbrados. Como definición está correcto, porque el sistema es conjunto de cosas organizadas en conjunto para un fin determinado, para un fin conjunto. Está bien la palabra sistema, pero para que ustedes, a ver, lo podamos entender mejor. Si no se tiene un conjunto de cosas, un conjunto de estrategias, un conjunto de medidas, un conjunto de acciones preprogramadas para asimilar, para recibir e incorporar a la gente, pero no solamente incorporarla, sino conservarla, o sea que no se vaya. A los de la multitud que se convierte en miembros, ellos no se van a quedar. Van a estar un tiempo y se van a ir. ¿Por qué se van de las iglesias? De las iglesias no se van los miembros del cuerpo. Es muy difícil, es muy raro. No conozco muchos casos que un miembro del cuerpo se salga del cuerpo para irse a otro cuerpo. Los que se van son los simpatizantes que vienen los domingos a la reunión general abierta al público. Pero, ¿quién falló ahí? Fallamos nosotros, porque no tenemos un sistema, no tenemos una estrategia, no tenemos acciones específicas diseñadas y programadas para lograr que esa gente se convierta en miembros de la iglesia. Entonces, por eso hay rotación, por eso vienen, están un tiempo y se van. Ese es el gran problema. Muchas iglesias suponen equivocadamente que una vez que una persona ha recibido a Cristo en su corazón, la operación se ha consumado y ahora es responsabilidad del nuevo creyente, seguir adelante, comprometerse, unirse a la iglesia, a él es responsable. No, 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 no. Es un nacido de nuevo, es un recién nacido. ¿Qué compromiso le vas a pedir a un recién nacido? ¿Qué responsabilidad le vas a pedir a un recién nacido? Es responsabilidad de la iglesia tomar la iniciativa para asimilar a las personas nuevas a la congregación. Para incorporar y asimilarlo, que sea parte. Porque las iglesias que tienen como una prioridad la asimilación de nuevos miembros y que además tienen un plan para hacerlo, normalmente son bendecidas con el crecimiento. A ver, ¿por dónde andamos? Antes de comprometerse a unirse a una iglesia, antes de comprometerse a unirse a una iglesia, las personas quieren saber la respuesta de cinco preguntas. Que no las dicen, pero quieren saber la respuesta que hay a sus cinco dudas. A ver, primera duda. Antes de comprometerse, en el subconsciente, están vigentes esas cinco preguntas. Primera pregunta, ¿hay aquí un lugar para mí? ¿Hay aquí? Miran, y miran, y miran, y miran, y se preguntan, ¿habrá aquí un lugar para mí? ¿Saben qué? Todo ser humano necesita este concepto, aceptación. Todo ser humano necesita aceptación. Se le debe, entonces, lo primero que se debe hacer es mostrarle a las personas que en esa iglesia hay un lugar para ellos. Aceptación. No aceptamos tu pecado, pero te aceptamos ahora, que has nacido de nuevo, te aceptamos siempre. Vengas como vengas, porque el Señor te acepta siempre. Pero dentro del cuerpo, has nacido de nuevo, te has bautizado, te aceptamos. Hay un lugar para vos dentro del cuerpo. Sos importante para el cuerpo. Los miembros más insignificantes, se los viste con más decoro, los menos decorosos. Se le debe mostrar a la gente que hay un lugar para ellos en el cuerpo, en la iglesia. La segunda cosa que se preguntan inconscientemente es, ¿a alguien le interesa conocerme? ¿A alguien le interesa conocerme? ¿Sabe quién soy? ¿Existo para alguien? Esta es la pregunta de la amistad. La primera es de la aceptación. Esta es de la amistad. Se puede responder a esta pregunta creando oportunidades para que la gente desarrolle relaciones dentro de la congregación. Creando oportunidades para que la gente desarrolle relaciones dentro de la congregación. para contestar a esta pregunta de la amistad. Yo cada vez veo más iglesias que terminan esta reunión general abierta al público y hacen una cena de camaradería, una cena ágape, una cena de camaradería, donde todos los nuevos están invitados y se quedan a cenar. Te puedo mencionar, tengo el mente una, dos, tres y más. Tengo el mente. Se quedan a cenar. Ponen las mesas, sacan las sillas, ponen las mesas, ponen los manteles, ponen las bebidas, empiezan a servir y comen juntos. Me encanta eso. La respuesta a esa pregunta, no me acuerdo cuál era la pregunta. A ver, esperen que la miro de vuelta. A ver, la pregunta era, ¿a alguien le interesa conocerme? Sí, a todos nosotros nos interesa conocerte, por eso estás invitado a quedarte a cenar con nosotros. La tercera pregunta que se hace, ¿me necesitan a mí acá? ¿Necesitan un tipo como yo acá? ¿Necesitan a alguien como yo? ¿Me necesitan? Esta es la pregunta del valor. Valor. ¿Tengo valor para ellos? ¿Me necesitan? ¿Tengo algún valor para ellos? ¿La gente desea hacer contribuciones con sus vidas? ¿Mi vida tiene un valor acá? Desean sentir que tienen valor. Cuando usted le muestra a la gente que al unirse a su iglesia, ellos pueden marcar una diferencia con sus dones, con sus talentos, que tienen dones, que tienen capacidades, que tienen talentos, que son valiosos, cuando le demostras eso, entonces van a desear involucrarse. La otra cosa que se preguntan es, ¿cuál es la ventaja de unirme a la iglesia? ¿Qué ventaja tengo? De unirme a esta iglesia. Esta es la pregunta, si ustedes quieren ser egoísta, no importa, es la pregunta que todo se hace, la pregunta del beneficio. ¿Qué beneficio obtengo uniéndome a esta iglesia? Entonces debemos estar en condiciones de explicar clara y concisamente las razones y los beneficios que tiene ser miembros de nuestra iglesia. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los beneficios? Yo tengo toda una enseñanza y no sé en qué disipulado ustedes la estudiaron. No sé en qué disipulado. Les he enseñado que en la iglesia vamos a obtener cosas que no podemos obtener en ningún otro lugar en el mundo. Miren los disipulados que van a encontrar que yo les enseñé que van a obtener tres cosas. Libertad, ¿se acuerdan? Paz y amor. Solamente en mi iglesia vas a encontrar verdadera libertad, verdadera paz y verdadero amor. Búsquenlo en algún disipulado que está esa lección que justamente es para predicarla. Yo la uso para predicar en las inauguraciones de iglesias. Cuando hay una inauguración, predico eso. Bienvenidos todos, todos los que están por primera vez, bienvenidos, son bienvenidos acá, van a encontrar algo que no van a encontrar en ningún otro lado en el mundo. Primero, que es libertad, paz y amor. Búsquenla de esa predicación porque les va a servir para la inauguración de iglesias. Y quinta pregunta que se hace es ¿qué se les pide a los miembros? Están asustados ahí, ¿no? Dicen ¿qué se les pide a los miembros? Plata, plata y más plata. ¿Qué se les pide a los miembros? Es la pregunta de la expectativa. ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué se les pide a los miembros? Las personas tienen el derecho a saber qué se espera de ellas antes de unirse a la iglesia. Tienen el derecho. Así que, contestale qué se espera de los miembros. Entonces, a ver, lo que tendríamos que hacer es comunicar el valor de ser miembro. A ver, hemos visto que cuando la gente comprende el significado y el valor que tiene ser miembro de la iglesia, miembro de la iglesia, no la multitud de simpatizantes que vienen los domingos, no. Miembros de la iglesia que participa de la santa convocación, que participa de la cena del Señor, que participa de la mesa del Señor. Entonces, cuando entienden el significado y el valor que tiene ser miembro, entonces se sienten muy entusiasmados. Quieren ser miembro. Yo veo iglesias que están rogándole a la gente que se haga miembro. Rogándoles que vengan a la santa convocación, que vengan a la cena del Señor. Están rogándoles. Bueno, no les han explicado bien el significado y el valor que tiene ser miembro. Porque ser miembro tiene muchos beneficios, a ver. Primero, identifica a la persona como un genueno creyente. Y les pongo la cita ahí en el material de estudio. Segundo, proporciona una familia espiritual que lo apoya y lo alienta en su caminar con Cristo. Tener una familia. Hay gente que tiene, la única familia que tiene es la familia de Dios. Tercero, les da un lugar para que descubran y usen sus dones en el ministerio. En el único lugar donde son valorados y sus dones son valorados. Miren cuántos elementos para atraer a las personas. Los coloca bajo la protección espiritual de líderes consagrados. Ahora vas a hacer cuidado. Vas a tener paternidad espiritual. Y les da la responsabilidad que necesitan para desarrollarse, para crecer. Entonces debemos hacer énfasis en que la iglesia les proporciona beneficios que no podrían encontrar en ninguna otra parte del mundo. La adoración, ¿dónde va a encontrar adoración? La adoración lo ayuda a conectarse con Dios. Lo prepara espiritual y emocionalmente para la semana que tiene por delante. Estoy hablando de la adoración congregacional. Si bien somos adoradores de tiempo completo, estoy hablando de la adoración congregacional, o sea, en la iglesia. El compañerismo lo ayuda a enfrentar los problemas de la vida porque recibe apoyo y recibe aliento de otros cristianos. El discipulado, o sea, la enseñanza de las escrituras, lo ayuda a fortalecer su fe. ¿De qué manera? Al aprender la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aprende a crecer su fe y aplicar principios bíblicos a su estilo de vida. El ministerio, o sea, estarse viviendo, lo ayuda a descubrir y desarrollar los talentos que tiene para servir a los demás. El evangelismo lo ayuda a cumplir su misión, o la gran comisión, o su misión de alcanzar a sus amigos, a sus familiares para Cristo. Es muy importante esto porque Dios no quiere que sus hijos crezcan aislados. Dios no quiere que sus hijos crezcan aislados. Así que creó para nosotros una familia, una familia que es la familia de Dios, es nuestra familia espiritual en la tierra. Pablo nos dice en Efesios, así que ya no soy extranjero. Vieron que leímos al principio. Ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos y que la gente entienda que la iglesia es una familia. No es una institución, es una familia. Dijimos que era un cuerpo, bien. Dijimos que era un templo formado por piedras vivas, bien. Ahora estamos diciendo que es una familia, la familia de Dios. La gente necesita el sentido de familia, el sentido de pertenencia a una familia, a una comunidad. Porque realmente en nuestra sociedad moderna, las personas tienen muy pocas raíces, muy pocas raíces. Ya no se encuentran rodeados de la familia, no se encuentran más rodeados de la familia. Están muy solos. A lo sumo estarán con padre y madre y algún hermano, pero ya se terminó. La familia ha formado por tías, tíos, abuelos, hermanos, hermanas, primos. Una red formada por generaciones previas y generaciones contemporáneas. Ya no está más eso. Entonces la persona se queda con ese anhelo de pertenencia. Entonces ese anhelo de pertenencia le ofrece a la iglesia una oportunidad única, única. Al ubicar a la iglesia en el lugar de una familia más grande, como un sitio en el cual hay personas que se interesan por la gente que se añade, personas que se interesan por la gente que se añade, entonces estamos tocando una cuerda sensible en muchos corazones que están solitarios. Entonces, esto es muy importante. Otra de las cosas que tenemos que hacer, otra de las cosas que tenemos que hacer es establecer una clase para miembros. Una clase, a ver, lecciones para nuevos miembros. Lecciones para nuevos miembros. Porque el mejor momento para conseguir un fuerte compromiso de parte de los miembros es cuando recién se unen a la iglesia. Cuando recién se unen a la iglesia, están dispuestos a cambiar todo en su vida, obedecer todo lo que diga la palabra de Dios. Cuando recién se unen a la iglesia. Si es muy poco lo que se requiere en ese momento, muy poco se podrá esperar en el tiempo por venir. O sea que la mayor exigencia tiene que estar ahí. Pero no mayor exigencia porque sí. Sino no andar retaseando la palabra de Dios. No estar escatimando las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Hay que decirle lo que es. Lo que instruye la palabra de Dios para su nueva vida. Tal como es. Si la persona se convirtió porque está dispuesta a transformar su vida. Y a veces nosotros tenemos miedo de transmitir la palabra de Dios si somos más buenos que Dios. Nos creemos más buenos que Dios. Entonces, Dios dice esto y nosotros la suavizamos. La damos a cuenta gotas para que la persona no exigirle demasiado. Error. Gravísimo error. Entonces, es muy importante entonces tener clases para nuevos miembros. Y en esa clase los miembros van a descubrir exactamente lo que se espera de ellos. Le vamos a enseñar qué es una iglesia, cuáles son los propósitos de la iglesia, cuáles son los beneficios de ser un miembro, cuáles son los requisitos, cuáles son las responsabilidades, cuál es la visión y estrategia de la iglesia, cómo está organizada la iglesia, cómo puedo involucrarme en el ministerio, qué debo hacer ahora que soy miembro. Realmente, si el objetivo de la iglesia es alcanzar a las personas, estamos hablando de personas, el objetivo principal es alcanzar gente que no asiste a ninguna otra iglesia. No es evangelizar evangélicos, es alcanzar personas que no asisten a ninguna iglesia. Entonces, necesitamos en esta clase de miembros incluir una clara explicación acerca de la salvación, qué es el evangelio, qué es el evangelio que predicó Jesucristo, qué es la teyubá, qué es la emuná, qué es el bautismo. Porque ahí estamos enfocándonos en personas que no son creyentes, que no vienen de otras iglesias. Entonces, podemos usar todos los recursos necesarios, videos, powerpoint, ejercicios, preguntas, debates, lo que quieran ustedes. Testimonios, testimonios. Muy importante incluir muchos testimonios en estas clases para nuevos miembros. Fundamental incluir muchos testimonios. Propios de otros, traigamos otros hermanos que puedan dar testimonio. Y el testimonio que se ve en las Sagradas Escrituras de las personas, de las personas que Dios ha tocado en las Sagradas Escrituras, también son testimonios. Entonces, ahí estamos dándole instrucciones, instrucciones y un sentido de pertenencia. A ver, la otra cosa que vamos a ver es que podemos hacer un pacto para miembros. Pacto para miembros. ¿Por qué pacto para miembros? Porque a veces se menosprecia, ahí está la palabra, menosprecia. Menos quiere decir menos, precia quiere decir, habla de precio, de valor. Menos valor, menos valor. Se le da menos valor, se le da menos valor que el valor que tiene ser miembro de la iglesia. A veces se menosprecia y a veces se desprecia. ¿Estamos? Menosprecia, pero a veces hasta se desprecia la pertenencia a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que darle el valor. Tenemos que establecer, escribir un pacto para los miembros. ¿Usted quiere hacerse miembro de esta iglesia? Bueno, tiene que creer, arrepentirse, de acuerdo a las Escrituras, bautizarse y ahora, este día del bautismo, cuando sale del agua y ya está sequito, le vamos a entregar el diploma, el certificado de bautismo y le vamos a hacer firmar el pacto para los miembros. El pacto para los miembros. Nosotros, en nuestro ministerio, tenemos un pacto para miembros. Tenemos lo que se llama una solicitud de membresía a la iglesia local. Solicitud de membresía a la iglesia local. Es importante. En esa solicitud de membresía, ¿qué le vamos a incluir? Le vamos a incluir todos sus datos, toda su información personal, toda la información de su matrimonio, de su familia. Entonces vamos a tener datos como la fecha de su cumpleaños, por ejemplo, la fecha del aniversario de bodas. Vamos a tener como dato la fecha de cumpleaños de cada hijo. ¿Me entienden? Es muy importante. Porque entonces vamos a tener un equipo de gente, dos o tres personas, que se van a ocupar de de llamar, aunque sea por teléfono, a la persona en su cumpleaños, de llamarlos por teléfono y felicitarlos en su aniversario de bodas, llamar para felicitarlos en el cumpleaños de cada hijo. Mejor todavía, si tenemos un equipo de personas que ese día pase por la casa y le deje un regalo. Y un regalo que no tiene que necesariamente ser tan costoso. Puede ser una tarjeta, una tarjeta de felicitación por el cumpleaños, por el aniversario. Puede ser una tarjeta, en un sobre, hermosa, con buenos deseos, firmada, y va alguien y se la entrega. Feliz cumpleaños, de parte de la iglesia. Feliz cumpleaños, feliz aniversario, de parte de la iglesia. Nos hemos acordado el cumpleaños de tus hijos, de parte de la iglesia. Miren qué interesante, en esa solicitud de membresía a la iglesia local, que es un pacto para los miembros, porque en la misma solicitud de membresía a la iglesia local, al dorso, a la vuelta, que también lo va a firmar, están los deberes que asumen los miembros, los que se hacen miembro. Los deberes que asumen los que se hacen miembros de una iglesia local. A ver, qué deberes mencionamos que asumen. Por ejemplo, a ver, yo les hablo de los deberes que asumen, miren, deberes que asumen los hermanos que se hacen miembros, los hermanos que se hacen miembros, o que se incorporan como miembros de las iglesias locales del Ministerio Bíblico Internacional, al que pertenece esta facultad bíblica. A ver, deberes que asumen los hermanos que se incorporan como miembros de las iglesias locales del Ministerio Bíblico Internacional. Y esto está en su solicitud de membresía, el día que se bautiza, firma, pone todos sus datos, hace la solicitud de membresía, y al dorso están los deberes que asumen los hermanos que se incorporan como miembros de las iglesias locales del Ministerio Bíblico Internacional. Primera, hacer propia la declaración de fe que adopta el Ministerio Bíblico Internacional. Segundo, haber aceptado el reino de Dios mediante el sometimiento a la voluntad de Dios expresada en la Santa Biblia. Tercero, haber pasado por las aguas del bautismo después de haber creído y haberse arrepentido. Cuarto, asumir un compromiso total con la iglesia local como cuerpo visible de Cristo en la ciudad, comprometiéndose a participar en todas las actividades de la misma, cumpliendo puntualmente los horarios establecidos para las mismas. Ahí no le va a llegar a nadie más tarde, porque está haciendo un pacto de membresía, y lo está firmando al pacto de membresía. Quinto, asumir el compromiso de tener una participación activa en la congregación, desarrollando y ejerciendo los dones del Espíritu para la mutua edificación. Sexto, asumir el compromiso de participar de los cursos de discipulado. Séptimo, reconocer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y único intermediario entre Dios y los hombres. Ocho, asumir el compromiso de tener una vida diaria de oración y lectura de la Biblia. Nueve, asumir el compromiso de contribuir voluntariamente con alegría y generosidad para el sostenimiento económico y financiero de la Iglesia local. Y diez, asumir el compromiso de no murmurar. Ahí tienen el pacto de membresía del Ministerio Biblio Internacional. Lo tienen bien clarito. Y el formulario se llama solicitud de membresía a la Iglesia local. Ya les dije, inclusive ahí está la declaración, la aceptación de la declaración de valores, visión, misión, ministerio. A veces la gente no sabe ni cuál es la visión de la Iglesia. Ni siquiera sabe cuál es la visión de la Iglesia. Cuál es el camino que está recorriendo para llegar a esa visión, o sea, la misión. No sabe cuál es la misión. Tampoco sabe los ministerios que hay en la Iglesia. No sabe. Entonces, es muy importante este pacto que se debe realizar. Que se debe realizar. Una de las cosas que también se debe hacer es hacer que los miembros se sientan especiales. Es interesante que hacer que los miembros, lo voy a leer del libro, haga que sus miembros se sientan especiales. Completar una clase para miembros no hace que la gente se sienta automáticamente, que automática pertenece a la Iglesia. No es automático esto. Se da cuenta, esto no es automático. Necesitan ser bienvenidos, necesitan ser deseados, necesitan... Oh, qué interesante, miren. se bautizó. Le damos un diploma, un certificado de bautismo. Firma el pacto de membresía, la solicitud de membresía a la Iglesia local y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora lo vamos a abrazar. No es automático esto. Esto es... Has dado unos pasos importantes. Ahora te vamos a abrazar, te vamos a dar la bienvenida, te vamos a hacer sentir como en casa, sos parte de la familia, bienvenido, y gozo en nuestro corazón, y gozo en los cielos. Celebramos tu llegada, celebramos tu llegado. Entonces, qué interesante esto, ¿no? Le sacamos fotografía con el diploma del bautismo, le regalamos una fotografía. ¿Cuántas cosas que son importantes? Y en esa solicitud de membresía a la Iglesia local, también va a estar la fecha de su bautismo. Va a estar la fecha de su bautismo. Y el año que viene, cuando se cumpla el aniversario de su bautismo, le vamos a llevar una tarjeta de felicitación a la casa, una tarjeta de felicitación por cumplir su primer año de vida, su primer año de vida en la familia de Dios, como miembro de la Iglesia. Me encanta. Tantas cosas hay para hacer que a veces se nos pasan desapercibidos y somos demasiados antipáticos. Y la otra cosa es que debemos crear las oportunidades a la persona nueva para que establezca relaciones con otros miembros. Porque las relaciones, las relaciones, las coyunturas, las relaciones son las que mantienen unidas a la Iglesia. La amistad que se establezca con otros miembros, a ver, la amistad que se establezca con otros miembros es clave o es la clave para retener a los nuevos miembros. Entonces, mientras más amigos tiene una persona en una congregación, mientras más amigos tiene una persona dentro de la congregación, menos probabilidades hay de que se torne inactivo o que se vaya de la Iglesia. Mientras más amigos tenga y mayor pertenencia. Algunas relaciones obviamente se van a desarrollar espontáneamente. Pero el tema de la amistad dentro de la Iglesia es demasiado importante como para dejar lo que se desarrolle espontáneamente. Debemos ser hábiles. porque tenemos el cuerpo de Cristo bajo nuestra responsabilidad. Entonces, no se puede esperar que simplemente se hagan amigos en la Iglesia. Hay gente que es introvertida, no se es amigo de nadie. Entonces, se debe animar, se debe planear, se debe estructurar, se debe facilitar todo para que se produzcan esos vínculos de amistad. Debemos pensar en términos de integración, de unidad. crear la mayor cantidad posible de oportunidades para que la gente se encuentre, para que la gente se conozca. Es muy importante esto. Los retiros, por supuesto, los retiros espirituales, los retiros de fin de semana. No sé cómo se llama acá en la comunidad de Fe de Coquín, pero hacen dos veces por año por lo menos retiros de pertenencia o retiros de integración o retiros de algo así. Pero son retiros especialmente para que se hagan amigos y especialmente para que se sientan parte de la Iglesia. Me encanta, me encanta. Lamento que no me acuerdo exactamente cómo se denomina, pero esos retiros, ya les digo, nosotros mismos con mi esposa hemos sido invitados a uno de los retiros a dar una charla y estaban tan contentos todavía, un montón de gente, a medida que se van añadiendo, cada seis meses más o menos hacen un retiro de esa naturaleza para que se integren los nuevos, para que se integren y estaban tan contentos. Hasta obras de teatro hicieron, se disfrazaron de Moisés, de la burra de Balán, qué sé yo, era una cosa hermosa. Si bien nosotros no nos quedamos, fuimos a dar la charla y nos retiramos, después vimos las fotos que habían subido en Facebook y realmente fue hermoso lo que habían hecho. Entonces, es importante también que los miembros nuevos se añadan a un grupo de discipulado, se añadan a un grupo de discipulado y ese grupo ya le está dando pertenencia, ya le está dando una relación de amistad. Las líneas de comunicación deben estar siempre abiertas dentro de la iglesia, siempre. Las líneas de comunicación deben estar siempre abiertas. Entonces, deben estar siempre abiertas y deben ser claras. La gente debe saber cuáles son las líneas de comunicación dentro de la iglesia. Entonces, hay que ser redundante, hay que ser insistente en el sistema de comunicación de la iglesia desarrollando varios canales para diseminar la información congregacional. Debemos usar todos los canales posibles para comunicar los mensajes importantes a la congregación. El correo electrónico, grupos de WhatsApp, videos, boletines informativos, lo que ustedes quieran, pero tienen que estar bien informados los miembros de la congregación. Todos los canales de comunicación, todas las líneas de comunicación deben estar abiertas. Proverbio 27, 23 dice, sé dirigente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. hermanos. Entonces, la importancia de destacar a la gente que la iglesia es un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo, estamos juntos, estamos juntos en esto, en todo estamos juntos, en tus problemas estamos juntos, en la visión de la iglesia estamos juntos, en el problema de otro hermano también estamos juntos, nos necesitamos los unos a los otros porque somos una familia. La otra cosa que debemos hacer es formar miembros maduros, formar miembros maduros. Efesios 4, 12, porque quiere que su pueblo esté perfectamente capacitado para realizar mejor la tarea de llevar a la iglesia a un estado de vigor y madurez eso en la Biblia al día. Y Pablo oraba para que alcance la perfección. Entonces, Dios quiere que crezcamos, que lleguemos a ser miembros maduros, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la escritura, llevada por doquiera por todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que le tenemos que poner a cada miembro de la iglesia? De crecimiento, ¿hasta dónde tienen que crecer? ¿Un metro ochenta y cinco, un metro noventa, como tengo yo? O dos metros, o como los tefilín, tefilín, que es, los nefilín, perdón, los nefilín que tenían tres metros, como golead. ¿Cuál es la medida? La medida de crecimiento es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de crecimiento de cada miembro de la iglesia es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, es muy importante que trabajemos en esa dirección. La iglesia es una escuela. La iglesia es una escuela. Entonces, en toda escuela se enseña. ¿Para qué una escuela? Para enseñar, perfecto. Para formar, enseñando. Para capacitar, enseñando. Siempre enseñando, siempre enseñar. Entonces, la madurez la vamos a lograr cuando le enseñemos las instrucciones de la palabra de Dios a la gente. A conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia y a conocer y obedecer sus instrucciones de vida. sin duda que debemos elaborar una estrategia. Una estrategia. Porque el crecimiento espiritual comienza por el compromiso y es un proceso gradual que implica el desarrollo de ciertos hábitos. Las enseñanzas se tienen que convertir en hábitos. Entonces, es muy importante que tengamos una estrategia de crecimiento. Una estrategia de crecimiento. ¿De qué manera? Enseñando. Enseñando, enseñando y enseñando. Creo que hasta aquí estamos como para hacer un pequeño receso, ir a un pequeño recreo y luego continuaremos en el tiempo que nos quede de esta última clase de esta materia. Así que que disfruten estos 4 o 5 minutos de recreo y regresamos. Bueno, se me fue un minuto de más porque les escribí ahí en el chat unas palabras de agradecimiento. Pero ya estamos listos como para estamos listos para continuar y completar lo que nos queda de los 45 minutos aproximadamente que nos quedan para terminar esta clase. Nosotros decíamos que algo muy importante y es que estamos trabajando en esta tarea de plantación de iglesia, estamos trabajando en círculos concéntricos. no sé si se dieron cuenta pero yo se los voy a demostrar para eso estoy. Estamos trabajando en círculos concéntricos. Hay un círculo más grande que es el pueblo el pueblo ¿el pueblo qué? La nación pero no vamos a alcanzar toda la nación entonces vamos a achicar un poco nuestro objetivo ¿se acuerdan que hablábamos del objetivo en plantación? Vamos a achicarlo a nuestra provincia no, no, tampoco podemos alcanzar a toda la provincia entonces vamos a achicar un poquito y ¿se acuerdan que habíamos establecido nuestro objetivo geográfico demográfico cultural espiritual? Bueno ese objetivo que habíamos establecido lo vamos a considerar el pueblo a alcanzar el pueblo el pueblo a alcanzar o el grupo objetivo a alcanzar ahora ese grupo objetivo tenemos que armar una estrategia para atraerlos atraerlos una estrategia para atraerlos y para convertirlos en el grupo de simpatizantes y seguidores ¿vamos bien? o sea el grupo objetivo le llamamos el pueblo el barrio la zona nosotros le hemos dado un nombre en el ministerio le llamamos iglesia local porque nos estamos refiriendo a la localidad entonces a la gente que habita en esa localidad la vamos a tratar de atraer con diferentes estrategias atraerlos para que se transformen en simpatizantes y seguidores ¿quién era la multitud que lo seguía a Jesucristo? eran simpatizantes y seguidores lo seguían a todas partes andaba por ahí y saqueo era petiso no lo podía ver se tuvo que subir a un árbol para verlo porque la multitud de simpatizantes y seguidores estaban atrás del señor del santo maestro vino Jairo a buscarlo porque su hija estaba enferma y mientras que él iba a la casa de Jairo la multitud lo apretaba y una mujer tocó el borde de su manto con tanta fe que su enfermedad su flujo de sangre cesó en el mismo instante ¿qué quiere decir eso? que todavía lo estaba había la misma u otra gran multitud que lo estaba siguiendo el redentor los mandó a sus discípulos a predicar el evangelio y cuando retornaron era tanto el trabajo que tenían que los sacó aparte a un lugar para que descansaran para que se tomen un reposo nosotros en el ministerio sacamos de esos textos un retiro que hacemos anualmente para pastores líderes y servidores todos los años lo hacemos hace varios muchos años un retiro por año de pastores líderes y servidores donde le llamamos reposando en él ¿en qué texto lo fundamos? en este donde iban y venían no tenían ni tiempo para comer entonces el señor los llevó aparte para que reposaran reposaran entonces los seguía ¿quiénes? las multitudes pero resulta que se toman la barca y se van a la otra orilla y estaba la multitud esperándolos ¿qué era esa multitud? los simpatizantes los seguidores los que simpatizaban con el mensaje los que simpatizaban con la figura del santo maestro los que simpatizaban con los discípulos los que simpatizaban con la forma los que venían por necesidad porque tenían hambre y ahí le daban de comer porque estaban enfermos y el señor los sanaba los que estaban tristes y el señor los consolaba los que tenían un muerto y el señor los resucitaba ahí están el grupo de simpatizantes y seguidores bien entonces ahí tenemos el segundo grupo el primer grupo era entonces seguimos el pueblo nuestra población objetivo pero tenemos que tener una estrategia para atraer a esas multitudes para que escuchen el mensaje nuestro objetivo es que escuchen el mensaje vamos a diferentes estrategias para atraer un grupo al que le vamos a llamar los simpatizantes y seguidores ahí tiene la reunión general abierta al público el día domingo está formada por quienes los simpatizantes y los seguidores vienen por necesidades vienen porque les parece interesante porque les atrae la forma porque les parece novedoso porque lo que sea pero ahí están ahí están el grupo de simpatizantes y seguidores lo que usted tiene que pensar es cómo hizo o cómo debemos hacer para transformar al grupo objetivo y extraer de ese grupo objetivo otro grupo concéntrico más chico que sean los simpatizantes y seguidores qué estrategia hacemos qué hacemos cómo llegamos a esa población objetivo para que se acerquen cómo llegamos qué hacemos entonces hemos mencionado varias cosas antiguamente probablemente 40 años atrás 30 años atrás se hacían campañas evangelísticas en carpa en la actualidad no hemos visto que da demasiado resultados pero es una alternativa abrir casas de familia que es el modelo cornelio para que inviten sus familiares y amigos íntimos para ir y predicarle el evangelio y después disipularlos podemos ir a la orilla del río como el apóstol Pablo en Filipos donde estaban las mujeres a la hora de la oración y estaba Lidia la vendedora de púrpura ¿me entienden? podemos ir a la sinagoga como decía el apóstol Pablo cada Shabbat a predicar en las sinagogas nos van a sacar corriendo entonces esa alternativa medio que la descartamos y así sucesivamente podemos ofrecer actividades como charlas conferencias de actualidad a la municipalidad al señor intendente municipal para que con el aval de la municipalidad podamos dar charlas sobre temas de actualidad pueden ser charlas para empresarios sobre valores empresariales podemos dar charlas sobre matrimonio sobre familia sobre adicciones sobre adicciones tecnológicas y un sinfín de otros temas de actualidad que podemos desarrollar y que pueden ser de interés para la sociedad en general y pueden ser de interés para las autoridades municipales también y nos facilitarían la tarea prestándonos tal vez sus centros de congresos y convenciones sus microcines sus salones municipales lo que sea usted dice no pero eso es imposible no es imposible hace 15 años que lo venimos haciendo hace 15 años que lo venimos haciendo en salones municipales prestados sin costo alguno por diferentes municipios les puedo mencionar varios confiterías prestadas por los dueños de la confitería que en algún caso tengo en mente ni siquiera eran cristianos y nos prestaron las instalaciones con tal de que las personas vayan ocupen las mesas y consuman y nosotros hemos dado conferencias ¿me entiendes? en este pueblo alguien nos prestó la peña más grande el salón para peña más grande que hay en el noviembre del año 2004 y hay 200 personas del pueblo vinieron a escuchar la conferencia entonces no digan que no se puede todo se puede si uno quiere el asunto es armar la estrategia y alinearse y comprometerse y cumplir lo que hay que cumplir cumplir los propósitos con nivel no pueden hacer una berretada una cosa trucha usé dos palabras que ni siquiera están en el diccionario berretado y trucha se puede hacer cualquier cosa tiene que ser todo hecho con excelencia con calidad cuando hicimos esa conferencia que yo le menciono el 2004 noviembre del 2004 todas las hermanas de la plantación ni siquiera congregación teníamos todavía las hermanas de la plantación con canastas eran canastas decoradas con caramelos recibían a las personas y vestidas de una manera especial con camisa blanca y pollera azul creo que era todas las hermanas de la plantación esperaban a las visitas a los asistentes en la puerta les convidaban caramelos y los sentaban los acompañaban y los sentaban en sus ubicaciones después se les sirvió en sus ubicaciones café con galletitas estamos hablando que 200 personas yo les puedo mostrar las fotos es impresionante 200 personas entraron allí no solamente de la ciudad sino que vinieron de otras ciudades a la conferencia después con el mayor de los niveles pusimos una persona que tocaba la guitarra y cantaba en esa ocasión un guitarrista cantor en otra ocasión en Córdoba Capital una conferencia para empresarios pusimos se ofrecieron dos integrantes creo que la sinfónica tocaron el violín tocaron varios temas de violín mientras que se organizaban se acomodaban todos tocaban el violín en vivo en otra oportunidad en un salón aquí en esta ciudad un conjunto de muchachos que tocaban música cristiana pero con todos los instrumentos con un nivel de excelencia espectacular me acuerdo como se llamaba el conjunto fundamento fundamento tocaron los intervalos al principio los intervalos excelentes hay que hacer todo con excelencia no se puede hacer truchada hay que hacer las cosas con excelencia yo le he sugerido al pastor de esta ciudad por ejemplo que en el aniversario del pueblo los hermanos de la congregación desfilen desfilan los bomberos desfilan los policías desfilan los chicos de las escuelas desfilan las academias de arte desfilan los de los gimnasios como no desfilar los miembros de la iglesia local y lo han hecho y realmente ha sido espectacular eso hay que hacer contacto cuando se imprime un libro o algún hermano imprime un libro hay que ir a la municipalidad y regalarle un ejemplar al intendente mis libros los tiene este intendente y el intendente anterior también les he obsequiado el libro con una carta todo con la formalidad del caso cuando presentamos creo que fue el último libro presentamos el último libro el intendente nos dio el microcine que está en el centro de congresos y convenciones la locutora más importante de la ciudad hizo la locución realmente fue una cosa extraordinaria de muchísimo nivel entonces de qué le estoy hablando a ver alumnos queridos de qué le estoy hablando le estoy hablando de que necesito esa población objetiva convertirla en simpatizantes en simpatizantes y seguidores o sea gente que se acerque que se acerque a escuchar la palabra de Dios como sea que se acerque a alguna de nuestras actividades que se acerque pero si yo no voy a pescar donde están los peces picando como decíamos en clases anteriores no voy a pescar donde están los peces que queremos que los peces vengan a nuestra pecera queremos que los peceres los peces perdón los peces del río salten vuelen y caigan en nuestra pecera tenemos la pecera de vidrio con textitos pegados y queremos que los peces salten del río y vengan a nuestra pecera eso es imposible vamos a buscar los peces donde los peces están y vamos a hacer cosas lo suficientemente atractivas como para atraerlos de ahí viene la palabra atractivo atractivo para atraerlos y cuando lo hayamos atraído le vamos a sembrar la buena semilla de la palabra de Dios se la vamos a sembrar en sus mentes y en sus corazones para que para que se conviertan de las tinieblas a la luz para que se conviertan y retornen a la casa del padre se entiende entonces miren el primer objetivo que tengo convertir a esa a esa a la mayor cantidad de gente posible de esa muestra objetivo en simpatizantes y seguidores y recién decíamos antes del recreo que de esa población de simpatizantes y seguidores que logramos que vengan los domingos a esa reunión general abierta al público donde están simpatizantes seguidores pecadores necesitados enfermos gente con problemas mezclado con nosotros mismos los que somos miembros de la iglesia también estamos ahí entonces que tenemos que hacer con esa gente sembrarle la buena semilla de la palabra de Dios predicarles el evangelio creer con la verdadera fe bíblica arrepentirse con el verdadero arrepentimiento bíblico y bautizarse para ser añadidos a la iglesia a la iglesia a la que se reúne alrededor de la mesa del señor con la cena del señor puesta y donde se edifican mutuamente donde estudian la palabra donde participan de la cena del señor donde diezma donde ofrendan todo lo que usted quiera que hacen los miembros adoran la santa convocación en el día de reposo pero una vez que los convertimos en miembros de la iglesia tenemos un siguiente paso un siguiente objetivo un siguiente propósito que es convertir a los miembros en ministros vamos otra vez convertir a los miembros en ministros la palabra de Dios en Efesios nos dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas que interesante que hay buenas obras y que somos creados en Cristo Jesús o sea hemos nacido de nuevo para ser parte de su cuerpo hemos nacido de nuevo o sea eso quiere decir creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y eso es Efesios 2.10 pero Efesios 4.12 va a decir a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y en el 11 de Efesios 4.11 le está diciendo que en el 10 empieza que el que ascendió al mismo que descendió o el que descendió al que ascendió sea Jesucristo y en el 11 dice y al mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros y en el 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ya les estoy diciendo que según el versículo 12 el objetivo de nuestros ministerios de nuestros ministerios tanto apostólicos apóstoles o sea enviados a plantar la iglesia apóstoles enviados a plantar la iglesia como profetas profetas enviados a poner el fundamento de la palabra de Dios portavoces de Dios portavoces de Dios enviados a poner el fundamento de la palabra de Dios apóstoles profetas evangelistas personas enviadas a predicar el evangelio a toda criatura para que crean se arrepientan y se bauticen y luego sigan edificando la iglesia sigan dando la paternidad espiritual la cobertura de paternidad espiritual los pastores y maestros que van a cuidar alimentar buscar a la oveja perdida cuidar alimentar buscar a la oveja perdida ¿cómo van a alimentar? enseñando la palabra de Dios van a alimentar enseñando las instrucciones de las escrituras la Torah de Dios la instrucción de Dios para que la vida de las personas den el blanco pero todo eso ¿para qué? y eso está aclarado en el versículo 12 todo eso ¿para qué? a fin de perfeccionar a los santos esperen que lo veo si estoy grabando bien si estoy grabando bien después me reclaman me reclaman que quieren verlo de vuelta perfecto acabo de chequear a fin de versículo 12 ¿para qué? apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros ¿para qué? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo quiere decir que estamos hablando de santos estamos hablando de santificados estamos hablando de justificados estamos hablando de redimidos por la sangre derramada del cordero estamos hablando de redimidos por la sangre derramada del macho cabrío al día de expiación estamos hablando de redimidos pero está diciendo que a estos santos a estos santos hay que ejercer todo nuestro ministerio de estos cuatro ministerios especiales ¿para qué? para perfeccionar a estos santos para perfeccionar a todos los miembros del cuerpo para perfeccionar a todas las piedras vivas que forman el templo ¿para perfeccionarlos para qué? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ¿para qué los voy a perfeccionar? para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ese es mi objetivo como pastor ese es tu objetivo como pastor ¿cuál es el objetivo? transformar a estos santos transformar a los miembros en ministros transformar a los miembros en ministros capacitar formar a estos miembros para que hagan la obra del ministerio para que el cuerpo de Cristo sea edificado en la mayoría de las iglesias la designación de miembro activo son miembros activos los que asisten todas las reuniones esos son los miembros activos los que van a todas las reuniones y los que apoyan financieramente a la iglesia asusten miren lo que lo que es el error lo que es el error se llama miembro activo aquel que asiste a todas las reuniones que apoya financieramente a la iglesia pero la verdad la verdad es que si entendiéramos lo que dice la palabra de Dios y realmente capacitáramos a los miembros del cuerpo para la obra del ministerio que quiere decir eso que si alguna vez pudiéramos desatar todos los talentos que el Espíritu Santo ha derramado todos los recursos toda la creatividad y la energía que yacen adormecidos en la típica iglesia local con un montón de miembros inactivos si pudiéramos desatar todos esos dones del Espíritu Santo el cristiano experimentaría una explosión de crecimiento de madurez de crecimiento espiritual como nunca hubiera imaginado como nunca hubiera imaginado para eso nos tenemos que salir del modelo de la iglesia actual nos tenemos que salir del modelo de la iglesia tradicional y ir al modelo de la iglesia bíblica eso está clarísimo la necesidad más grande que tienen las iglesias evangélicas es la de liberar a sus miembros para el ministerio porque están esclavizados por las formas están esclavizados por las formas hay que liberarlos para que hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo liberar a los miembros es lo que estoy hablando liberar a los creyentes liberar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio liberar a los miembros de la iglesia de los miembros del cuerpo para que hagan la obra del ministerio por eso tenemos a veces cuerpos raquíticos o miembros raquíticos todas las iglesias necesitan un sistema intencional esto no se produce automáticamente no se produce automáticamente se necesita un sistema planificado un sistema intencional una intención de hacerlo una planificación bien hecha para descubrir movilizar y apoyar los dones de los miembros del cuerpo descubrir movilizar y apoyar la verdad es que yo lo que he visto en la iglesia tradicional es todo lo contrario aparece algún hermano con dones y con talentos y hay que aplastarlo para que no haga sombra principalmente para que no le haga sombra a los pastores entonces lo aplastamos lo aplastamos y se termina yendo y como tiene dones y talentos hay gente que lo percibe y lo sigue y cuando se termina yendo se va con gente entonces decimos que ese hermano nos dividió la iglesia ese hermano no te dividió la iglesia ese hermano no te dividió la iglesia por varios motivos en primer lugar porque la iglesia no es tuya la iglesia es de Cristo entonces no te dividió la iglesia la iglesia no es tuya es de Cristo y ese hermano vos lo esclavizaste lo anulaste anulaste sus dones y talentos y descumpliste Efesios 4 10 11 y 12 y los que siguen también no lo cumpliste en lugar de entrenar capacitar perfeccionar a los santos para la obra del ministerio que es lo que hiciste lo aplastaste lo anulaste para que no surja para que no se note para que no se note en sus talentos para que no me haga sombra para que la gente no lo siga para que la gente no lo respete para que la gente no sienta simpatía por él lo aplastaste lo aplastaste lo disciplinaste en esa disciplina tonta y traída de los pelos que hacen las iglesias lo tenés aplastado ahí pero el Espíritu Santo le dio dones y talentos el Espíritu Santo vos no el Ruach Hakodesh el Espíritu de Santidad el Espíritu de Dios le dio dones y talentos no vos cuando vos se los tendrías que haber dado cuando vos los tendrías que haber estimulado el Espíritu Santo te salteó salteó tu autoridad en la carne salteó tu autoridad institucional y el mismo Espíritu usó su autoridad de ser Dios y le dio dones y talentos y la gente de alrededor lo percibió entonces cuando se cansó de que lo aplastes se cansó de ver tus barbaridades tus cosas vergonzosas tu falta de crecimiento espiritual tu falta de madurez espiritual se cansó y se fue pero se fue con 10, 15, 20 personas que se fueron con él y vos decís me dividió la iglesia no, no te dividió la iglesia primero la iglesia no es tuya y en segundo lugar vos sos el culpable de lo que pasó ahí porque se podría haber edificado la iglesia si vos hubieras tenido más madurez si vos hubieras sido verdaderamente un siervo de Dios pero como no fuiste un siervo de Dios fuiste un siervo de vos mismo y de tu institución el tipo se fue el hermano se fue el ministro se fue y abrió otra iglesia y esa iglesia crece y esa iglesia anda bien y los hermanos crecen y la tuya cada vez está más chica ¿vieron alguna vez un caso así? ¿conocen algún caso así? ¿conocen algún caso así? yo conozco infinidad de casos así y se quejan y se enojan y hablan mal de que se fue pobre tipo el que se fue lo mandó el señor a que se vaya lo empujaste vos y el señor dijo te están empujando anda nomás que yo te voy a bendecir salite de Egipto salite de Babilonia salite de Babilonia andate de Babilonia que yo te voy a bendecir la mayoría de las iglesias evangélicas creen en el concepto de que cada miembro es un ministro ¿sí? la mayoría creen el concepto es que el sacerdocio de todos los santos el sacerdocio de todos los creyentes todos los creyentes son ministros todos los creyentes son sacerdotes pero sin embargo sin embargo la mayoría de los miembros no hacen otra cosa o no se les permite hacer otra cosa que asistir y ofrendar asistir y diezmar asistir y diezmar asistir y ofrendar ¿qué necesita para convertir una audiencia en un ejército? ¿cómo se puede transformar a los espectadores en actores? porque ahí tenés un teatro griego tenés espectadores un escenario y una actuación ahí arriba ahora yo quiero que todos estos espectadores no sean espectadores que sean actores tengo dos alternativas o lo subo a todos arriba del escenario cosa que es imposible porque no caben todos arriba del escenario o derribo el escenario y uso la madera para hacer un buen asado ¿qué hago? subo a todos los miembros arriba del escenario los convierto a todos en actores pero no van a caber entonces me va a resultar más fácil y más rico destruir derribar el escenario que no haya escenario y que todos y todos sean actores todos sean ministros todos sean sacerdotes y la madera ¿qué hago con la madera del escenario? ¿qué hago con estos tirantes con esta madera tan linda? un buen asado hace leña para un asado imita como hizo Eliseo como hizo Eliseo agarró los dos bueyes agarró el arado hizo un buen fueguito con el arado liquidó los bueyes hizo un asado para los otros hace un asado con el púlpito con el escenario hace un asado ¿para qué querés escenario en la iglesia? lo único que falta es que esto sea un show con escenario y todo ¿para qué querés escenario en la iglesia? en la iglesia había un solo elemento acuérdense la iglesia bíblica la iglesia neotestamentaria había un solo mueble un solo mueble un solo mueble una mesa una mesa y alrededor y alrededor de la mesa todos los discípulos alrededor de la mesa todos los miembros del cuerpo y el señor de la mesa como anfitrión con su cuerpo y su sangre representados por el pan y el vino arriba de la mesa ¿dónde está el escenario? ¿dónde está el show? ¿dónde está? ¿nosotros le cambiamos el modelo al santo maestro? ¿nosotros le cambiamos el modelo al santo maestro? ¿inventamos otro modelo? porque ahí no había show ahí no había escenario ¿me entiendes lo que estoy diciendo? no había escenario entonces vamos a enseñarle a cada miembro a cada miembro del cuerpo que es un ministro que es un sacerdote que es un sacerdote que es un sacerdote que debe ejercer su ministerio así que a cada miembro le vamos a enseñar los principios bíblicos vamos a invertir tiempo a ver apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros vamos a invertir tiempo para cumplir el versículo 12 de Efesios 4 a fin de perfeccionar a los santos para que ejercen su sacerdocio para edificación del cuerpo de Cristo entonces que le vamos a enseñar las bases bíblicas del ministerio o del sacerdocio de cada miembro luego las vamos a enseñar a esas bases bíblicas en clases en sermones en seminarios en estudios bíblicos en hogareños en cualquier lado vamos a insistir con el sacerdocio de todos los creyentes vamos a insistir porque estamos convirtiendo a los miembros en sacerdotes en ministros nos vamos a basar en romanos 12 del 1 al 8 entonces enseñamos las verdades que emergen que surgen de romanos 12 del 1 al 8 ¿cuál es la primera verdad? la primera verdad es que todo creyente es un sacerdote todo creyente es un ministro todos los creyentes no son pastores no quiere decir que es un sacerdote que es un ministro que es un pastor yo no estoy hablando de que sean pastores no todos los creyentes son pastores pero sí todos los creyentes están llamados al ministerio no todos son pastores pero todos están llamados al ministerio Dios llama a todos los creyentes a ministrar a tres destinos a tres grupos al grupo al inconverso o sea al mundo primer grupo segundo grupo a la iglesia y tercer grupo a la propia familia entonces servir dentro del cuerpo no es una cuestión opcional tenemos la opción de servir dentro del cuerpo no es opcional para los cristianos no es una opción es una obligación porque ser cristiano es ser parecido a Jesús es el modelo de Jesús él dijo porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos no vino para ser servido sino para servir ¿saben lo que quiere decir servir? ministrar ¿saben lo que quiere decir ministrar? servir ¿saben lo que quiere decir ministerio? servicio la palabra ministerio quiere decir servicio ministrar quiere decir servir y servir quiere decir ministrar por eso Jesús dijo yo yo el hijo del hombre no he venido para ser servido sino para servir y para dar en mi vida en rescate por muchos servir y dar para servir y dar mi vida en rescate por muchos servir servir y dar son las características del modo de vivir de Cristo que se espera de cada creyente servir y dar cada cristiano ha sido creado para el ministerio salvado para el ministerio llamado al ministerio dotado para el ministerio autorizado para ejercer el ministerio se le ha ordenado se le ha ordenado que ministre ha sido preparado para el ministerio necesario en el ministerio responsable en el ministerio y será recompensado de acuerdo a su ministerio les doy en el libro textos para cada una de estas cosas que les acabo de decir ahí tienen los textos que fundamentan lo que les acabo de decir el pilar número dos del ministerio de cada creyente o el sacerdocio de cada creyente es que todos los ministerios son importantes todos los ministerios son importantes dice la escritura más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios no importa que sea un ministerio demasiado visible el asunto es que se ejerce ejerza el ministerio que cada uno tiene porque todos los ministerios son igualmente valiosos el tercer pilar es que dependemos los unos de los otros dependemos los unos de los otros porque los miembros se ayudan entre sí por las coyunturas y los ligamentos o sea que están unidos entre sí por las coyunturas y los ligamentos así que hay una dependencia una interdependencia de los miembros los unos de los otros y el ministerio el cuarto pilar es la expresión de mi forma ¿por qué? porque cada ser humano cada miembro cada miembro de un cuerpo ha sido creado y formado por Dios de una manera única para realizar determinada cosa la mano es única para realizar la función de la mano la oreja el oído es único entonces la buena mayordomía comienza cuando yo entiendo cuál es mi forma para qué he sido creado para qué he sido puesto en el cuerpo entonces mi ministerio tiene que ver mucho con mi forma de ser con mis características personales con las características de mi personalidad con mi doneidad con mi capacidad con mi inteligencia con mi fortaleza física etcétera lo que Dios ha puesto en mí Dios no nos daría habilidades que vienen de la cuna temperamentos talentos dones espirituales manera de ser experiencias que hemos pasado en la vida para después no usarlas nos da todo eso para ser usado la función que uno ejerce surge y fluye en la forma que Dios nos dio en las características que Dios nos dio desde el momento que nacimos hemos sido moldeados y capacitados y formados para el ministerio desde el mismo momento en que nacimos recuerden el texto que le dice Mardoqueo a la reina Esther quien sabe si para esta hora has llegado al reino toda la vida el Señor te estuvo formado formando toda la vida el Señor te estuvo formando para exactamente esta hora para esta hora ha llegado al reino entonces demos gracias a Dios por la manera en que nos hizo y por las capacidades que tenemos en las áreas en que están nuestras capacidades es importante que hay un salmo que dice que el Señor estaba presente cuando fuimos formados cuando fuimos formados como ando de tiempo ya casi no nos queda hay que adiestrar hay que capacitar hay que establecer obviamente pautas mínimas hay que establecer pautas mínimas dos cosas voy a decir en el poquito tiempo que queda que es que debemos establecer pautas mínimas que quiere decir pautas mínimas quiere decir que 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 querrá decir espere un cachito que me fijo quiere decir que las buenas intenciones no son suficientes no se organiza un ministerio no se administra un ministerio un ministerio con buenas intenciones no alcanzan las buenas intenciones se puede tener una perfecta descripción de cada trabajo para cada puesto del ministerio nosotros lo estudiamos eso en la administración de la iglesia se acuerdan la materia anterior la descripción de cada trabajo de cada puesto dentro del ministerio que especifique que lo que hay que hacer el tiempo de dedicación que se requiere qué recursos se proporciona cuáles son las restricciones las líneas de autoridad las líneas de comunicación cuáles son los resultados que se esperan estas pautas deben ser muy claras muy claras realmente es muy importante esto que esté escrito ya lo estudiamos en la materia anterior la administración de la iglesia por que por eso no lo voy a repetir acá pero lo que nosotros les voy a decir lo último eso está claro porque ya lo estudiamos en la materia anterior o sea que no voy a ir a eso pero si voy a terminar esta clase hablándoles de la delegación de responsabilidades delegación de responsabilidades no a ver vamos a decirlo así para ponerlo claro pues no sé si está claro acá pero se lo voy a poner claro porque lo enseñamos así en la materia anterior las funciones se pueden delegar la responsabilidad no si yo soy responsable de algo puedo delegar en un ayudante que me ayude en esto en aquello en aquello pero mi responsabilidad subsiste en la iglesia sucede lo mismo si Dios me ha dado una responsabilidad si Dios nos ha dado una responsabilidad pastoral podemos delegar diferentes funciones de acuerdo a los talentos y a los dones de cada uno pero no podemos delegar la responsabilidad seguimos teniendo la responsabilidad que Dios nos dio al ser los pastores pero una cosa más les quiero agregar a lo que dije en la materia anterior vamos a delegar las funciones pero la función se delega con autoridad la función se delega con delegación de autoridad fíjense estoy hablando de tres cosas estoy hablando de autoridad estoy hablando de responsabilidad y estoy hablando de función entonces estamos diciendo que la responsabilidad queda en los pastores que han recibido esa responsabilidad de pastorear obviamente de administrar la iglesia pero esos pastores van a delegar diferentes funciones de acuerdo a los talentos de los miembros del cuerpo delega las funciones pero no puede delegar las funciones y quedarse él con la autoridad porque entonces la persona que tiene la función no tiene la autoridad para ejercerla porque la autoridad bíblica la autoridad bíblica se define como la autoridad bíblica se define como la autoridad para cumplir un objetivo la que palabra puedo usar en lugar de autoridad la facultad para cumplir ese objetivo eso es la autoridad yo lo estoy delegando el objetivo o la función pero a la vez le estoy delegando la función para poder hacer lo que tiene que hacer no le puedo delegar la función y no la autoridad para hacer lo que tiene que hacer le delego la función y le delego la autoridad para hacer lo que tiene que hacer es muy importante eso porque si le delego la función y yo me quedo con la autoridad la gente va a venir a mí a mí a mí y no le va a dar ni 5 de bolilla al que tiene la función entonces le voy a delegar la función y la autoridad para ejercer la función no le puedo delegar mi responsabilidad voy a ser responsable de rendir cuenta por lo que me ha sido confiado y conferido por parte del Señor entonces creo que hasta acá es suficiente hasta acá es suficiente creo que hemos avanzado muchísimo yo estuve mirando el resto de los capítulos los hemos estudiado en otras en otras materias el resto de los capítulos que están insertados acá para contribuir a esta materia pero hemos estudiado en otras materias el resto de los capítulos excepto la parte de la parte completa que le hemos agregado que es déjenme ver alcanzando a profesionales y empresarios alcanzando a profesionales y empresarios si a alguno no le queda claro después de leer toda esa sección me puede preguntar pero primero lea toda la sección si no le quedó claro después de leer toda la sección no tengo problema en responder las dudas que queden al respecto yo les agradezco por habernos acompañado ya les dije por habernos acompañado no solamente en esta materia hoy terminamos esta materia les agradezco por habernos acompañado en esta materia pero también por habernos acompañado en toda la carrera que hemos compartido juntos hemos estado juntos en toda la carrera así que los felicitamos los profesores los felicitamos por haber tenido el compromiso y la responsabilidad para realizar el esfuerzo de completar sus estudios y solamente les queda el trabajo final la tesis final una vez que presenten ese trabajo final ya se habrán graduado y recibirán su diploma de graduación y su certificado analítico de materias aprobadas los felicito sinceramente los felicito y me da gusto de que a partir de esta capacitación puedan servir con mayor excelencia al Señor del Reino y a su Reina los bendigo en el nombre de Dios que el Espíritu Santo de Dios los acompañe los ilumine en cada etapa de su ministerio y haga revelación cada día las Sagradas Escrituras en su mente y en su corazón para que la puedan enseñar también a aquellos a los que el Señor ponga bajo su cobertura pastoral bajo su cobertura espiritual los bendigo en el nombre de Dios Amén 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 Gracias.